Si te gusta José Silva, estás de suerte porque hoy te voy a leer e interpretar el capítulo número 1 del libro El método de control mental de José Silva. Así que te invito a que te quedes porque comenzamos. Capítulo 1. Use más su mente de formas especiales. Imagínese que establece contacto directo y eficaz con una inteligencia superior y omnipresente y que, en un momento de alboroso espiritual, descubre que la tiene de su parte. Imagínese también que ha establecido este contacto de manera tan sencilla que nunca más se volverá a sentir desamparado ni alejado de algo que siempre sospechó que existía, pero que nunca había podido alcanzar de pleno. Una benéfica sabiduría, un destello de discernimiento siempre que lo necesite, la sensación de una presencia bondadosa y poderosa. Sería una experiencia culminante no muy diferente, o puede que nada diferente, del sobrecogimiento espiritual. Esto es lo que se siente tras una instrucción de cuatro días en el control mental Silva. Hasta el momento, lo saben más de un millón de personas que han pasado por ello. Y cuando se familiarizan con los métodos que provocan esta sensación, se acostumbran al uso moderado y seguro de nuevos poderes y nueva energía. Y viven una vida más plena, más sana, más libre de problemas. A continuación, José Silva explicará algunos de estos métodos para que usted mismo pueda empezar a valerse de ellos. Primero vamos a imaginar que asistimos al inicio de una clase de control mental y observamos qué es lo que pasa. Para empezar, hay una conferencia preliminar con una duración aproximada de una hora y veinte minutos. El ponente define el control mental y da un bosquejo de las dos décadas de investigaciones que llevaron a su desarrollo. Luego, hace una breve descripción de cómo los alumnos serán capaces de aplicar lo que aprendan para mejorar la salud. Resolve problemas cotidianos, aprender con mayor facilidad e intensidad la conciencia espiritual. Luego, hace una breve descripción de cómo los alumnos serán capaces de aplicar lo que aprendan para mejorar la salud. Resolver problemas cotidianos, aprender con mayor facilidad e intensificar la conciencia espiritual. Acto seguido, se concede un descanso de veinte minutos. Los alumnos se familiarizan los unos con los otros mientras se toman un café. Proceden de ambientes muy variopintos, médicos, secretarias, profesores, taxistas, amas de casa, estudiantes de secundaria y de universidad, psiquiatras, líderes religiosos, jubilados. Esta sería una mezcla típica. Después del descanso, hay otra sesión de una hora y veinte minutos, que se inicia con una ronda de preguntas y respuestas, y termina con el primer ejercicio de entrenamiento, que conduce a un nivel meditativo de la mente. El conferenciante explica que este es un estado de profunda relajación, más profunda que el mismo sueño, solo que acompañada por una clase especial de conciencia. De hecho, se trata de un estado alterado de conciencia que se practica en casi todas las disciplinas de meditación y en la oración profunda. No se emplean drogas ni máquinas de retroalimentación biológica. Los ponentes de control mental hablan de la entrada en este estado como entrar en nivel, o, en ocasiones, entrar en alfa. Con un ejercicio de 30 minutos de duración, llevan al alumno a dicho nivel con delicadeza, proporcionándole instrucciones en un lenguaje sencillo. De hecho, todo en control mental se expresa con un lenguaje sencillo. No hay jerga científica ni palabras del lejano oriente. Es posible que varios de los alumnos ya sepan meditar antes de venir a clase. Algunos de ellos porque han seguido métodos que se dominan al cabo de varias semanas, y otros porque han aprendido disciplinas que requieren cierto esfuerzo. En cualquier caso, se muestran sorprendidos ante la sencillez de un ejercicio que dura tan solo 30 minutos. Una de las primeras frases que los alumnos oyen es Están aprendiendo a usar más su mente y a usarla de una forma especial. Esta es una oración sencilla que ellos escuchan y asimilan desde el principio. Su significado pleno es nada menos que asombroso. Todo el mundo, sin excepción, posee una mente susceptible de ser entrenada para ejercitar poderes que los principiantes dudan abiertamente que poseen. De hecho, solo llegan a convencerse cuando en verdad experimentan estos poderes. Otra cosa que se les dice a los alumnos es Proyectaos mentalmente a vuestro lugar ideal de relajación. Este es un ejercicio agradable, tranquilizante y tan notablemente vívido que fortalece la imaginación y conduce a una relajación más profunda. Unas palabras acerca de la meditación En el lenguaje común significa pensar en las cosas. Si usted deja a un lado este libro por un momento y piensa en lo que va a cenar mañana, ya está meditando. Pero en las distintas disciplinas meditativas, la palabra adquiere un significado más específico y se refiere a un nivel especial de la mente. En algunas disciplinas, alcanzar este nivel constituye un fin en sí mismo, despejar la mente de todo pensamiento consciente. Esto produce una agradable calma y contribuye en gran medida a aliviar y prevenir enfermedades ocasionadas por la tensión, como han demostrado innumerables estudios. En algunas disciplinas, alcanzar este nivel constituye un fin en sí mismo, despejar la mente de todo pensamiento consciente. Esto produce una agradable calma y contribuye en gran medida a aliviar y prevenir enfermedades ocasionadas por la tensión, como han demostrado innumerables estudios. Esta es la meditación pasiva. Control mental va mucho más allá. Enseña al alumno a usar este nivel de la mente para resolver problemas, tanto las pequeñas molestias como los grandes conflictos. A esto se le llama meditación dinámica, y el poder que tiene es verdaderamente espectacular. Hoy día, oímos hablar cada vez más de alfa. Es uno de los patrones que siguen las ondas cerebrales, una especie de energía eléctrica producida por el cerebro, y se puede medir con un electroencefalograma. Los ritmos de esta energía se miden en ciclos por segundos. Por lo general, a partir de aproximadamente 14 ciclos por segundo, se habla de ondas beta, entre 7 y 14 de alfa, entre 4 y 7 de teta, y menos de 4 son delta. Cuando usted se encuentra completamente despierto, activo y capaz de actuar en el mundo cotidiano, se encuentra en beta, o en conciencia externa. Para usar la terminología de control mental, cuando sueña despierto o está a punto de quedarse dormido, se encuentra en alfa. Los graduados de control mental llaman a ese estado de conciencia interna. Y cuando está dormido, se encuentra en alfa, teta o delta, no solamente en alfa, como muchos creen. Con el entrenamiento de control mental, usted puede entrar a nivel alfa a voluntad, y pese a ello, permanecer completamente alerta. El estar en beta o completamente despierto no produce ninguna sensación en particular. Puede que usted se sienta confiado o temeroso, ocupado u ocioso, absorto u aburrido. Las posibilidades en beta no tienen fin. En los niveles más profundos, las opciones se encuentran limitadas para la mayoría de la gente. La vida les ha enseñado a funcionar en beta, no en alfa ni en teta. En los niveles más profundos, están limitados más bien a soñar despiertos, hallarse al borde del sueño o en el sueño mismo. Pero con el entrenamiento de control mental, se empiezan a multiplicar indefinidamente las posibilidades útiles. Como escribió Harry McKnight, director adjunto de Silva Mind Control, la dimensión alfa cuenta con un conjunto completo de facultades sensoriales, al igual que la beta. Es decir, podemos hacer cosas en alfa que no hacemos en beta. Es este un concepto básico en control mental. Una vez que usted se familiarice con estas facultades sensoriales y aprenda a manejarlas, estará usando más su mente de una forma especial. En realidad, actuará físicamente siempre que lo desee, valiéndose de la inteligencia superior. La mayoría de las personas recurre a control mental como un medio para relajarse, para poner fin al insomnio, aliviar jaquecas o hacer cosas que requieren una enorme fuerza de voluntad, como dejar de fumar, perder peso, mejorar la memoria, estudiar con mayor eficacia. Esto es a lo que viene la mayoría, pero acaban aprendiendo mucho, mucho más. Aprenden que los cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, son solo parte de los sentidos con los que nacemos. Existen otros, llámense poderes o sentidos. Otros conocidos únicamente por unos cuantos privilegiados y por los místicos, quienes los desarrollan en vidas apartadas del mundo activo. La misión de control mental consiste en entrenarnos para despertar estos poderes. Nadine Bertin, directora de la sección de belleza de la revista Mademoiselle, expresó de forma más adecuada lo que este despertar puede significar ya en el número de marzo de 1972. Puede que la cultura de las drogas tenga sus pastillas, polvos e inyecciones psicodélicos. Yo tengo mi propia técnica. Control mental expande la mente. Enseña a expandirla. El nombre es acertado porque, a diferencia de las drogas o la hipnosis, usted es dueño del control. La expansión mental, el conocimiento de sí mismo y la ayuda que proporciona a los demás a través de control mental están únicamente supeditados a las limitaciones que usted mismo se imponga. cualquier cosa en mayúsculas es posible. Oímos que eso le sucede a otros y de pronto vemos que nos está sucediendo a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!